Bueno, estamos acá con la alegría de la presencia del Padre Sergio, que asumió el 28 de julio la parroquia San Francisco de Asís, de la localidad de Arribeño. Así que bueno, le pedimos a él que se presente. Buenos días, mi nombre es Sergio, soy oriundo de Paraná, Entre Ríos. Tengo toda mi familia allá, en Paraná. Y bueno, pertenezco a la diócesis de San Nicolás cuatro años. Llego cuatro años aquí en la diócesis de San Nicolás. Mi último destino fue en Rojas. Y bueno, por gracia de Dios, estoy aquí en Arribeño desde el 28 de julio. Agradecido porque, por un lado, el Padre Francisco, bueno, todos ya lo conocen, me ha recibido muy bien, compartimos aquí la casa en generales. Realmente me siento en casa. Y también la gente de Arribeños. Un recibimiento muy cálido. Y me están abriendo las puertas de sus casas. Lo estamos conociendo. Muy contento, realmente. Buena gente. Muy buena gente. Sí, sí. Padre Sergio, ¿cuánto hace que usted es cura? Sacerdote llevo trece años y medio, más o menos. ¿Cómo fue? ¿Dónde empezó a estudiar y cómo llegó a esta diócesis? Yo pertenecía, entré a una orden religiosa. Estudié la filosofía en Salta. Después la teología me tocó hacerla en México. Estuve varios años, casi diez, como sacerdote en la orden. Y llegué en la orden, mientras las dos, a San Nicolás. Y me gustó mucho la idiosincrasia del lugar. Había estado en varias partes. Pero aquí en la zona me sentí como en casa, nuevamente. Siempre me había tocado estar lejos. Y bueno, un discernimiento con mi directora de espirituales y el señor obispo de aquel entonces. Decidimos seguir pastoralmente aquí en la diócesis. Muy bien. ¿La familia? ¿Cómo? ¿Qué le dijeron cuando usted dijo, quiero ser sacerdote? No le gustó la idea. Mi familia no era practicante. Mi papá, no sé por qué, varios hombres estaban en contra de los curas y de la iglesia. Especialmente de los curas. Mi papá no quería los curas. Y bueno, ellos respetaron mi decisión. En realidad pensaron que no iba a perseverar. Respetaron mi decisión. Y me acompañaron. Más allá de que no era su voluntad, me acompañaron y respetaron esta decisión. Ahora mi familia está contenta. Mi papá ya está en el cielo con el señor. Y bueno, lo que sí, mi papá no pudo verme sacerdote. No llegó. No, no llegó. Él decía, yo ir a misa cuando vos celebrás misa, así me das del cáliz, del vino. Que los curas son egoístas y no conviven el vino. Siempre me decía. Me acuerdo de esa frase. Bueno. Sergio, ¿cómo encontraste la iglesia de Arribeño? Gracias a Dios, bien. Me gusta. Bien cuidada, ¿eh? Te la dejó bien cuidada. Sí. Hay un lindo grupo humano. Y además me gusta la línea que ha llevado el padre Francisco, que seguramente viene de mucho más atrás. Sí, 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 seguramente. Bueno, que tengas mucha suerte aquí en General Arenales, en el distrito, me refiero a Arribeño, pero que tengas mucha suerte, que Dios te ilumine. Amén, muchas gracias. Bueno, Francisco, ¿qué novedades tenemos en nuestra iglesia aquí en General Arenales? Bueno, estuvimos ayer participando de la celebración de San Cayetano, se hizo la misa en la ermita pidiendo justamente por el trabajo, por la paz social y para que no falte el pan en ninguna de las mesas, ¿no? Después a las 20 celebró en la parroquia también el padre Sergio, así que tuvimos doble celebración de San Cayetano. Y ahora el día 15, en este tiempo, se están anotando en la Secretaría de la Parroquia todos aquellos que quieran consagrarse a la Virgen de la Merced, a la patrona de nuestra localidad y del distrito, en esta cofradía de la Virgen de la Merced. Así que todos los que quieren, hay un tiempo de preparación para consagrarse a la Virgen, son 33 días de preparación. Arrancará el 22 de agosto y terminará el 24 de septiembre, ¿no? La fiesta patronal. El 22 de agosto es justamente el día de María Reina. Y el día de la Anunciación, el 15 de agosto, para todos aquellos que se inscribieron y si quieren anotar para consagrarse a la Virgen, va a haber una misa y después, a continuación de la misa, de la Anunciación, una charla informativa, ¿no? Bueno, para entregar los materiales, cómo es el tiempo de la preparación, los encuentros previos que hay que hacer para consagrarse y recibir el escapulario de la Virgen de la Merced. Bueno, una buena idea, una buena cosa para Arenales. La verdad que sí, se comenzó ya el año pasado, y ya hay un grupo de gente que se ha consagrado a la cofradía de la Virgen de la Merced. Y, bueno, después el 22, ese mismo día, el 22, arrancamos un tiempo de misión en toda la zona del bar, en toda la zona de Arenales, en los cuatro sectores que se dividió la localidad, para visitar en mes preparatorio a las fiestas patronales, ¿no? Y repartir un poco el programa de las fiestas patronales. Y al 22 de agosto, con este tiempo de preparación de la gente que se va a consagrar, también empieza un tiempo de misión en toda nuestra localidad de Arenales. Que van a volver a recorrer los hogares con la imagen de la Virgen, y van a repartir los programas de las fiestas patronales. ¿Van a venir misioneros? No, no, es la parruquia la que va a salir, la gente de la parruquia, las misioneras de Manzana y también los chicos de la catequesis van a estar colaborando un poco con esta visita domiciliaria. Fenómeno. Sabemos que estuvo y está visitando los campos de la localidad. Sí, estamos llevando adelante la misión rural. La verdad que hay un equipito de gente interesante. Eso también es un gran desafío para nuestra localidad, porque hay gente que está llevando a trabajar, que viene del norte, y a veces viene sin nada, ¿no? Con toda su familia, sobre todo de las provincias por ahí de Misiones, Chaco, y, bueno, necesitan una mano. La verdad que la localidad, la gente de la parruquia ha respondido muy bien en eso, ¿no? Porque han necesitado colchones, han necesitado ropa, juguete para los chicos, y todo eso se pudo ir consiguiendo, y bicicleta para colaborar con esta gente y con estos chicos. Y seguimos, seguimos ahí en este tiempo de visita a la gente que vive en el campo, ¿no? ¿Y qué es lo que más se necesita, padre? Bueno, para esta gente que viene de afuera, eso, ¿no? A veces colchones, a veces ropa, a veces juguetes, ¿no? Porque imagínense esas familias enteras que vinieron del norte, no van a traer los juguetes, se vinieron con lo puesto a veces, y a veces con alguna valija. Entonces, los chicos, la sonrisa que tenían los pibes cuando uno los llevaba desde la pelota de fútbol, hasta los botines, hasta la bicicleta, ¿no? La verdad que era una alegría muy linda para los chicos. La verdad que ahora que se viene el Día del Niño, es un gesto muy lindo si podemos seguir consiguiendo estas cosas para poder ayudar a esta gente, ¿no? ¿Va a haber alguna celebración por el Día del Niño? Sí, hoy tenemos una reunión con la coordinación de catequesis, ahí con Gloria y con Laura, así que bueno, ahí vamos a ver cómo lo llevamos adelante. Bueno, fantástico. Francisco, la gente del asilo está feliz porque dice que va a tener más tiempo para ello. Sí, sí, ahora hemos agregado otro espacio de celebración, además de la visa mensual que teníamos. Sí, los ministros van todos los miércoles. Ahora hemos decidido agregarle otra presencia más, o sea, vamos a tener cada 15 días la misa en el asilo, y los otros 15 días vamos a tener ahí en Barrio de la Estación. Así que la verdad que estamos contentos, ¿no? Gracias al Padre Sergio eso se puede hacer, si no, es imposible. Así que, bueno, estamos contentos con poderle prestar una mayor presencia. Y también agradecido con toda la gente, el personal del asilo que siempre nos abre las puertas, con la gente que va a compartir ahí con el grupo brochero. La verdad que se ha hecho una muy buena relación, ¿no? Entonces estamos contentos de poder acompañar un poco mejor. ¿Les queda algo más por decir? No, bueno, esto que decía el Padre, que, bueno, llega a las fiestas patronales de nuestra patrona, que es patrona de todo nuestro distrito. Poner en manos de la intercesión de la Virgen, también todo este año electoral que tenemos por delante, que podamos pedirle a Dios que ilumine a quienes vayan a ser electos para que podamos vivir en la paz social, ¿no? Que podamos sentirnos que todos somos parte de un mismo proyecto, que es la nación, que es la provincia, que es el distrito, y que todos tenemos que aportar, ¿no? Que todos tenemos que trabajar juntos, que necesitamos empezar a pensar en que todos somos responsables de la acción y que todos necesitamos sentirnos solidarios con cada una de las necesidades. Y más allá de las diferencias o los acentos que cada uno tiene, que podamos pensar en el bien común, ¿no? Como eso en una familia, ¿no? La familia no todos piensan igual, pero sin embargo a la hora de tomar las decisiones se piensa en el bien común, ¿no? Bueno, ojalá este tiempo también nos sirva a nosotros para pedirle a la Virgen esta gracia, ¿no? Que aquellos que sean electos en este tiempo, que va a llevar hasta fin de año, indudablemente, puedan pensar en cómo construir juntos, ¿no? Cómo abrirle espacio también al otro que piensa distinto para sumarnos en un proyecto en común. ¿Qué necesidades tienen las parroquias? Porque algunos de ustedes tienen que tener alguna necesidad. Vamos a pedir, vamos, vamos que hay gente buena. No, bueno, ahí ya estamos, yo lo hice, agradecí en las misas, estamos a la gente que ha colaborado con el tema, se está arreglando el edificio de la casa, es una casa que está muy deteriorada, que hay presencia de mucha humedad, y bueno, se está arreglando, ¿no? Y se cambió la parte eléctrica de la casa completamente, pero hay que avanzar con todo el tendido eléctrico también del templo, hay que arreglar también problemas de humedad y de techos en el templo de la parroquia y en algunos salones, en el salón parroquial, por ejemplo. Tenemos todavía, bueno, para eso está la campaña de socios que se están haciendo, así que todos aquellos que quieran colaborar, ahí hay un grupo de personas que está llevando adelante, que es el Consejo de Asunto Económico, ahí está María Antonia Rosso, está Oscar Miguela, está el Negro de Guía, está también el Peti Puyó, bueno, mucha gente que lleva adelante la administración de la vida de la parroquia y de pensar también cómo podemos ir solucionando las dificultades, ¿no? Ahora también teníamos una deuda grande con el tema del agua, porque, bueno, la parroquia no tenía, la provincia no le cobraba como si fuera una casa ni como si fuera tampoco un templo religioso, porque hay una tarifa para eso, si no le cobraban como si fuera un comercio, por la estructura grande, ¿no? Bueno, estamos tratando de solucionar ese tema, de empezar una moratoria, de ver de qué manera podemos subsanar esa cuestión de una deuda grande que teníamos con Aiza, ¿no? ¿Y Arribeños? Bueno, todavía no estoy bien imbuido en el tema económico de Arribeños. La casa parroquial está bastante bien, ya el padre Francisco había hecho algunos arreglos necesarios. Sí, algunas partes del templo hace falta sanar en cuestión de humedad, más que nada la sacristía. Y, bueno, una necesidad que tengo yo, un poco es el combustible para ir y volver. Vivo acá, pero atiendo allá. Claro. Entonces, ¿eh? Hay que ayudar con el combustible para el padre Sergio, ¿eh? Gracias. Francisco, no lo molestamos más, sabemos que tiene mucho que hacer, tiene mucha actividad. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y por habernos presentado al padre Sergio. Por favor. Muchas gracias a vos y a toda la audiencia, a todos los que están escuchando, se prenden a la radio y también que los miran por el canal. Bueno, que el Señor los acompañe, los junto con el padre Sergio le vamos a dar la bendición. Que Dios derrame su ternura, su misericordia y los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. El padre Sergio y el padre Francisco estuvieron aquí, en FM Distrito, 94.7 de tu frecuencia modulada.